Familia Arellano, ahora Pollo, mira los muchachos, es el cortocircuito, ajay, no vayas a hacer chiras pelas, échale Son seis a caballo, ayco de todos modos, échale pa' delante Gallito, ajay, mira nomás El cortocircuito anda haciendo chiras pelas, encítenlo muchachos, dale vuelta mijo, échale, 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 ábrele el paco Abriéntale el sombrero mijo, póngaselo a los cuernos pa' que no le pegue el paco, ajay Cerquita, cerquita, vaya, vaya jugada en el toro, échale mijo Hay que tener cuidado, porque el torito salió fuerte, recio, duro y macizo, échale muchachos Son seis a caballo, ya parece cabalgata adentro, pero échale Ahí le va, ahí lo cortito compachito, lúscase mijo A ver si cae compachito, nada Una cuadrilla, nuevecita estrellándose aquí en esa plaza de todos las maravillas A ver si cae al mero cogote, órale, ya cuajó, ya quedó Más torijo el vendedor, ahí le va, abre el paco, ay hijo de todos modos, ya se pegó como tabano Échale pa' delante, le hace fuerte pegada al toro ¡Ay Diosito, ay Diosito santo! ¡Acomadense mijo! Acomadense bien, acomode la astilla Vamos a apretarle, vamos a darle un poquito apretón al cincho ¡Vamos a apretarle, vamos a darle un poquito apretón al cincho! ¡Vamos a apretarle, no, 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 compachito! ¡Ay! ¡Ay uno más mijo! Si anda llevando hasta el cuaco ¡Vamos a recortarle mijo! Mira nomás, impresionante el pielecito que le pone mi compachito Bien pegado, bien sentado ¡El aplauso, el aplauso es para usted!